que onda mis compas de youtube bienvenidos a esta nueva emisión capítulo episodio de su compa el de la nissan buenos días buenas tardes buenas noches a la hora que estén viendo este vídeo como pudieron ver por la miniatura y por el título y por lo que les estoy mostrando aquí el cuadro nos llegaron estos paquetitos algo bien ahí me mandaron mis amigos de mercado libre no se crean yo los pagué así es mis amigos como les comentaba me conseguí este set de medios la verdad es algo algo bien algo chingón no creo que sea la mejor marca pero para como para lo que traemos pues si nos va a funcionar son dos bocinas seis y medio un par de crossovers y los twitters y de este lado tenemos lo que es un ampli un amplificador de dos mil cuatrocientos watts cuatro canales y ahorita lo vamos a abrir para para mostrárselos y lo vamos a colocar en la en la nissan zona en la mamalona ya no se había subido vídeos de ese proyecto pero ahorita le vamos a instalar esto a ver como suena ya saben que si les gusta el vídeo compartan dejen su like suscríbanse gracias por todo su apoyo y déjenme los abro para mostrárselos fuga bueno así viene el empaquetado mis amigos pueden ver aquí estoy su tapa para las puertas que adentro viene el bocinón es difícil con una mano ahí esta pueden ver la parte de atrás los tornillos la tornillería acá viene la otra lo mismo aquí vienen los los twitters ya los comenté cable para bocina estos son los los twitters voy a ver en qué forma se los se los acomodo aquí viene el otro y aquí viene el otro y aquí está el otro como pueden ver más cable y estos son los crossovers ahorita les digo cómo cómo se usan cómo se conectan y ahí les muestro el ampli ahora si viene el obero bueno mis compas es este paquetote este es el que me interesaba un poquito más tira paro para ábrelo con cuidado y nos las va a dar en su madre con cuidadito con cuidadito Wazoski cortele cortele sin miedo 5 minutos después al día siguiente ahí va ahí va ya ya la agarro Wazoski le pone mucho fleje y ahorita les muestro ya cuando termine esta compa y quitarle todo ese plástico bueno así se ve así llega así lo mandan ahí está la información yo nunca he usado de esta marca pero lo encontré barato en mercadolibre y pues me animé a comprarlo ahí si están interesados ahí comenten si quieren saber el precio le tomamos ahorita aquí aquí arribita les voy a dejar un les voy a dejar el modelo y como como parece y el precio actual hasta la fecha de este vídeo así que vamos a abrirlo ok ok viene empaquetado similar al otro esos son refusibles tornillos muy bien empaquetado para que no se vaya a dañar para que no se vaya a dañar ahora se ve bien si se ve bien cuidadito y así vienen su bolsita las cosas de la baja y dale un llegue ahí comienza ahí comienza vamos a ver huele a nuevo mis compas la verdad es que se ve bonito tiene buenos acabados el color aquí trae estas protecciones les digo es cuatro canales 2400 watts este lo voy a utilizar para el bajo aquí trae para las conexiones y por este lado trae lo que es el para ecualizar así que ahorita que lo instale se los voy a mostrar ahí para que vean como a ver si levanta el bajo que tengo ahí y pues para que vean como trabaja el set de medios si les esta gustando el vídeo compartan comenten suscríbanse y vamos a darle fuga ahorita le pegue su lavada y como pueden ver quedo algo bien parece ni nueva me la dieron así creo que no bueno vamos a subir la mamalona y esta la voy a hacer para este lado aquí ya tenemos todo el equipo mis camaradas primero vamos a instalar el set de medios aquí está la herramienta que vamos a usar es nada más el taladro para usar la punta de cruz y no voy a atrevir tanto en quitar los paneles vamos a quitar lo que es el panel y vamos a hacer las conexiones déjenme lo quito y ahorita se los muestro aquí ya retiramos el panel y como pueden ver no se escuchaba nada porque pues no traía nada de bocina aquí traigo un crossover este ya es viejo ya tengo tiempo con él es JBL la verdad es que me salió muy bueno y ahorita lo vamos a cambiar le vamos a hacer toda la instalación y ahorita les muestro ya como queda armado como pueden ver este ya está muy feo muy oxidado no los voy a tirar los voy a limpiar y los voy a guardar por si se requieren y este es el nuevo como pueden ver déjenme abrirlo ay se batalla con una mano es este todo nuevo vamos a ver que tal funciona bueno les voy a dar una explicación rápida de como es que se instala el crossover viene aquí la corriente o las líneas de la bocina esta se va a instalar aquí donde dice IN ahí positivo y negativo el twitter va aquí donde esta la T igual positivo y negativo y donde esta la W que es el woofer va la bocina déjenme instalarla y ahorita les muestro como suena esta la bocina mis compas y ya no nos voy a conectar bueno mis conocidos cámaras aquí paso un detallito conectando ya el twitter me di cuenta de que si funciona que si pero se escucha muy bajito y el otro si no funciono salio dañado entonces les voy a dejar los que traía yo y eso pues los voy a tirar o los voy a guardar pero todo lo demás ya lo miraron funcionando ojalá muy bien entonces déjenme hacer esta conexión lo acomoda el panel y le seguimos con aquella puerta fuga bueno ya estoy trabajando como pueden ver como quieren y la bocina déjenme poner este panel y luego le seguimos allá miren nomás mis compitas chibocina toda toda sucia toda pedorrilla hasta la vamos a poner la nuezada con mucha tierra todo polveado y vamos a instalar ahí quedó ya y ahora vamos a poner la bocina y ese vamos a esconderla y arma otra vez el panel y ya ponemos lo que es el subwoofer sigan viendo bueno aquí ya aquí ya quedó armada la primera fase y vamos a seguir con el subwoofer aquí ya lo atornillamos aquí ya lo atornillamos mis compitas y ya está conectado ya nada más vamos a subirlo y conectar ya lo demás la corriente el remoto y la tierra y ya así que vamos a darle fuga aquí está la navaja aquí ya quedó la conexión amigos solo vamos a hacer unos ajustes del bajo y el volumen y eso y ahorita lo voy a prender para que vean como se escucha si esperen si no suele no suele bueno mis compas ahí ya quedó instalado todo está el ampli jalando al cien lo pueden ver si está escuchando y en serie de medios también todo quedó bien digo, nomás ese detallito que pasó con los tweeters pero yo ahí puse los que tenía y no hay ningún problema y todo lo demás pues está muy bien si les gustó el video comenten, dejen su like compartan, suscribanse gracias por todo su apoyo, se viven más videos con la mamalona, con la mamawiskies con la cuatri y yo creo que les voy a subir un video sobre los tapetes que estoy haciendo las alfombras, el nuevo negocio para que la comenten y la apoyen nos vemos en el próximo video gracias a todos por su apoyo bye, suba la viejo gracias por ver el video Gracias por ver el video.